y que a mi ser le encantaban las dos cosas. Entonces, él venía de una formación en la cual el flamenco se entendía más que no tenías que ir a un conservatorio porque te iban a quitar la personalidad y porque esto es una cosa autodidacta y esto viene así. Y entonces yo empecé a crecer ya en dos mundos paralelos en el cual era muy consciente que a él no le podía decir que iba a un conservatorio porque no le gustaba que fuese un conservatorio. Pero yo iba al conservatorio porque sabía y sentía que yo ahí estaba aprendiendo algo que él no me daba y que las dos cosas para mí eran hermanas. Entonces, desde bien pequeñito ya sabía como vale, vale, yo no te tengo que decir a ti esto porque sé que te enfadas o sé que no son los consejos que tú me estás dando. Voy a coger tus buenos consejos que le debo la vida pero yo no renunciaría nunca a mi formación de bailar en un conservatorio. Gracias. 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 Gracias.